Y el hermano de Iñaki... ¿Cómo se llama el hermano de Iñaki? No me acuerdo. Hermano de Iñaki, el hermano de Iñaki... Hermano de Iñaki tiene que estar por aquí, ¿no? Aparece aquí en empleado favorito. Vamos a entrar en el juvenil, ¿no? O en el empleado athletic. Williams, por favor, busca a Williams, busca a Williams. Ah, vale, ese es el equipo C. O Williams. Bueno, creo que... No están interesados en cederme jugadores. Alexander Pato... Vale, Luis Castillo se va a pensar el tema de venir cedido al equipo. Luis Castillo viene, tendríamos que dejar fuera de la lista a alguno de los jugadores que tenemos ahora mismo. Tendríamos que dejar sin... Sin inscribir a alguno de los jugadores que tenemos ahora mismo. Supongo que el que dejaría fuera sería el delantero. El que dejaría fuera sería Eros Delgado. No por tener nada en contra suya, sino porque quiero estar rindiendo muy bien. Y Fefo... Tengo confianza absoluta en él. Voy a intentar vender a Eros Delgado. Siento mucho, eh, Eros, pero... Pero creo que lo mejor es que salgas. Bueno, no, contento por cerrar el acuerdo con Fefo. Yo también estoy contento por ese acuerdo. Vamos a seguir avanzando. Estamos ahora mismo... ¿Dónde estamos? A 21 de septiembre. Vale, quedan tres partidos. T... T... Revisión. Eso sí, saltar menos partidos. Vamos a intentar convencer al Delgado de que se vaya. Me gusta estar aquí, no quiero irme. Te voy a hacer lo mismo que el otro. No, no, no se ocurre ir a amenazas, crack. Yo no quiero que... Yo no te voy a inscribir, eh. Está en una posibilidad, no te voy a inscribir. Jordi López, está enojeando... Bueno, han hecho una oferta por Jordi López. Está central. No tenemos el mismo problema. Es mayor de 23 años, tío. Uff. Complicado, eh. Roberto, delantero de 40 años. Roberto puede ser buenísimo, pero... Tú estrellas, pero... ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? Pero mira, Roberto aquí puede ser el mejor del mundo. No, no. Voy a ojearlo por... Porque me ha llamado la atención, pero... No parece nada maravilloso. Para el puesto de preparador. Tina... Motiva. Hal forma física. Podrían ser mejores. Vaya nivelitos los preparadores. No te voy a subir de 9.500 No, firmará ese como permiso Ahora Aquí El tema de la actualización del estado De las lesiones Asdrubal de 8 a 4 Tony Segura Problemas Problemas Vale, Castillo se lo ha distraído a Piratos del Estrecho Si firmamos a este jugador Tenemos que Dar a uno de la plantilla Como decía antes No hay hueco para todos Estoy descontento con la excepción Ya que no parece que sea suficientemente bueno Vamos a ver ¿Qué sabrá la afición de este jugador Que viene de clano de segunda B? No lo habrán visto jugar en su vida Yo aunque no se queje No habrá visto jugar a este jugador de su vida Está aquí quejando No sé de qué se estanque ¿Quién queda afuera? Pues Eros Delgado Con todo Con todo cariño Lo conozco, pero Lo conozco Igual es buenísimo Pero He traído otro centrocampista Que creo que falta Creo que falta A un centrocampista más adelante Luis Castillo Bien excedido desde el Yeclano Según el rendimiento que tenga Y las oportunidades que le vaya dando Pues Veremos la próxima temporada Que hacemos con este jugador Acabamos fichando O si pasa Yonay, Jairo y Luis Castillo Lo metemos aquí En dos Vistas Por un motivo que desconozco De la lista de centrales No le va a haber reído De la de la de Nález No quiere desarrollar más Su preparación Ya no va a hacer el curso de preparador Para obtener la licencia continental A Daniel Sturridge A ver, Pato ¿Pero Pato está libre? Pato no está libre Pato está en él Es en la vida real El otro Daniel Sturridge Daniel Sturridge Sí está como agente libre Pero no creo que tenga ningún interés En venir a la segunda vez No, no No tiene interés en venir a la segunda vez ¿Qué sabemos por ejemplo de Javi Guerra? ¿Javi Guerra? ¿Mítico? ¿Mítico Javi Guerra? Valencia Juvenil ¿Se ha retirado Javi Guerra? ¿Se ha retirado Javi Guerra? Ex del Valladolid Rayo Vallecano Está libre ¿Estás interesado en venir? ¿Cuáles son tus últimos clubes, Manucho? Manucho, escúchame ¿Cuáles son tus últimos clubes? Manucho Corre allá Lleva sin jugar desde 2019 ¿No quieres venir, Manucho? ¿No quieres venir, Manucho? Eh, bueno Pues no vengas Pues no vengas ¿Me han hecho disponible con agente libre? Bueno, voy a ojearlo Y aquí la recomendación Para la partida contra el Estrella Club de Fútbol Luis Castillo como titular Bloqueado el traspaso de Ivonne Letamendia Necesitamos más miembros del club Técnico Más sitio para preparadores, por favor Tengo más preparadores Por favor, más preparadores, tío Solo tengo dos preparadores Rechazada Consideramos que el club ya tiene suficientes preparadores Para que nuestros jugadores reciban su entrenamiento De alta calidad Pues yo no considero lo mismo Yo no considero lo mismo Jordi López rechaza el contrato Mira, es que tampoco voy a ser ¿Qué quieres que te diga? Te dice Balotelli A ver, Balotelli Estoy sacando la lista de Transfermarket Hay que pensar Hay que pensar en jugadores de un menor nivel Pensar en jugadores Muy veteranos Que hayan estado en primera Que hayan jugado en España Creo que puede ayudar Que hayan jugado bastante en segunda división Creo que son cosas que pueden ayudar A que el jugador venga Espera la profundidad de plantilla Que a 6 y Javito Está más o menos igual Castillo Ahora está cedido en plantilla Castillo Javito lo vamos a meter aquí en extremo Voy a convocar Pues algún extremo ¿Algún extremo? Apoyo Adrián La verdad es que tiene Creo que este va a jugar Creo que tenga muy de afinidad Vale, convocado este Luis Castillo A ver, Luis Castillo Si yo te comparo un profundidad de plantilla Con él Pues Luis Castillo va bastante flojo Comparado con el resto Claro, aquí también te digo Mete a David González Que lo vamos a usar de media punta Mete a Lope Silva Que lo vamos a usar de La banda izquierda Tony Segura también de media punta Comparamos con los jugadores De centro del campo Al final Julio Báez Pitu Luis Castillo Donalidad para rol 5 estrellas Pues vamos a probar A Luis Castillo Pitu de todas formas Es un jugador joven Tiene 23 años Julio Báez Julio Báez es un poco más veterano Tiene 30 Podemos probar Vamos a dejar esto así Y ahora la selección de equipo Para el partido Para el próximo partido Vamos a meter a Luis Castillo aquí A ver que tal funciona Luis Castillo Ahora cedido por el Yeclano Ahí en el David necesita ritmo de competición También lo necesita Luis Castillo Que también lo necesitan Los cinturares Que todavía no tienen Pero ya está Está lejos de tener Un buen ritmo Seguimos aumentando La familiaridad táctica Creo que un poco más A darle a caña Al siguiente partido A ver Son partidos un poco aburridos quizá Porque hay mucha diferencia De nivel entre Todos los equipos Y el mío Pero necesitamos Necesitamos Que los jugadores Consigan esa familiaridad táctica Esto solo se consigue jugando Tengo la mentalidad Creo que no lo había Anunciado Partido que ha comenzado ya Nosotros jugamos de blanco De azul El estrella Por ello Yo no tan soriano Excel Girona Uy No tan soriano No tan soriano Muy interesante Yo no Excel Girona No hombre Ha jugado más aquí Befo tenía la primera Rozón Larguero Saque de puerta ¿Cómo se ha quedado? A mí me ha parecido Ver al portero Parándola la escuadra Pero si quieres Decir que saque de puerta Pues nada Saque de puerta López Silva Que recibe ese saque de puerta López Silva Que avanza metros Toca en el pase Toca atrás para Castillo Luis Castillo Que se la juega desde ahí Se equivoca El penalti No Recupera Alberto Castillo con Pitu Luis Castillo de nuevo Parapitu Castillo ya ha cedido en el club Ya Jugador nuestro Al menos esta temporada Aitami con Aby García Aby García local para Pitu Este con Aitami Podría haber partidos amistosos Un poco más de nivel Ya me lo he puesto para Fefo Fefo atrás con David González Al palo Estoy como un scout Sí, sí, sí Estás haciendo labores de scout Clarísima López si lo va a poner En el centro No llega nadie al remate Castillo que va a recibir ese balón Luis tiene que ganar en confianza Es un jugador joven Que viene aquí en busca de minutos Yo le voy a dar minutos A veces como titular Otras como suplente Tened en cuenta que jugamos En segunda B Esto no es primera división Aquí no suele haber partidos Entre semana Casi siempre La mayoría de veces Vamos a tener solo Un partido a la semana Lo va a permitir Que los jugadores Descansen bien Prácticamente los titulares Estén siempre disponibles Y ahora que De pequeños cambios No sé si disputamos La Copa del Rey Decía que no Debe mirarlo Debe mirarlo No sé si jugamos La Copa del Rey Y tampoco sé si jugamos La Copa Federación Tengo que mirarlo Ojo ese balón De David González Para Fefo Fefo no falla El mano a mano Ahí está Bien, tío Le quedamos el primero Que había costado No estaba donde llegase El primer gol Antes marcamos 11 No creo que en este partido Marquemos 11 Porque ha tardado mucho En llegar el primero Hombre, yo creo Que unos cuantos Deberían caer Varios goles Va a tocar el Estrella Y tiene una falta directa Aquí Arodi Llegarla Rechaza la barrera Ojo que podemos salir ahora Fefo Tocando atrás para Javito Ojo Fefo Al espacio Ojo Javito Javito Qué velocidad Cómo arranca Javito Madre mía Javito Madre mía Javito Que lo ha hecho todo bien Menos el tiro Con Fefo solo para empujarme Javito Javito Todo bien Menos el tiro Ahora mismo Estamos por debajo De los expected goals No sé si es la primera vez Que estamos por debajo Creo que sí Infected goals ahora mismo En 1-15 Nosotros llevamos un gol Por debajo Hemos Generado Más de lo que hemos marcado Vito Toca para Javito Redondeando evidentemente Si redondeamos 1-15 Redonde 2-1 Marcado lo que deberíamos Pero porcentualmente Hemos generado más De lo que hemos marcado Como en esta ocasión Que también hemos generado aquí López Silva Que ha acabado rematando de cabeza Fuera Corne a poner López Silva Remata a Fefo Que marca el segundo Perfecto Pues otro de Fefo Ya son 2 Otro doblete Nada A seguir A seguir Atacando Y a seguir Creyéndonos Al menos ahora En la pretemporada Que podemos hacer algo En esa segunda Parando López Silva Para Fefo Al palo Van varios palos ya Más o menos cae Un palo por partido Que no es buena señal Bueno El habernos centrado En la jugada De ese ataque Balón parado Ha funcionado bien Ya que Fefo Logró marcar En una jugada De estrategia Bien ejecutada Después de haberla Practicado Hemos tenido Una actuación Formidable Según los Spectacol Con un Spectacol Total Que ha sido Mucho mayor Que el de nuestro Río Muy bien Bien pues voy a Felicitar al equipo Levantamos los brazos Equipo No se si hacemos Cambios Un cambio Así al descanso Se ve un poco Disciplinado Está bien Bueno me da igual Que sea un poco Disciplinado Mientras marque gole Pido tres cambios En el estrella Yo no he querido Hacer ninguno Y ahora ya Minutos O si cuando empiece A ver a los jugadores Un poco más Y lo de los gritos No estoy usando Mucho lo de los gritos Yo era mucho De usar los gritos No lo estoy usando Un montón Balón que le había Caído a Fefora Bueno He acabado saliendo Vale voy a ir Entrar aquí Acercando Realmente necesito Que juegan Voy a evitar A López Silva Que está Para el Samuel Casais Creo que me la ha habido De banda Después De Quintero Tiene muchísimo gol A Rine Bien Cuidado Adrián Jiménez De haber probado Y no sé qué más Tampoco voy a cambiar más Voy a cambiar más Voy a cambiar más He sacado a Casais He sacado a Pero arriba Los jugadores Necesitan Seguir cogiendo Juegos Y tumares Más 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 Quintero Es un espectáculo De delantero Una locura De delantero Quintero Uy le ha llegado El balón Ahí Después de una falta Javito Ha dado Ley de la ventaja Y ha pegado Desde ahí Una potencia Brutal Y casi Más Pues 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 Ahora ya Si se va notando Un poco más El cansancio Vamos a hacer Cambio de centrales Yo cuando estoy aquí Metido en las tácticas Se va jugando el partido De una forma Más lenta Pero se va jugando el partido Esto realmente Da igual el tiempo Que yo pierda Vamos a sacar A John Ailop Hace una vez En el medio ¿Qué no? Javito anda bastante cansado Darían Jiménez Juega a la izquierda Juega a la derecha Perdón Voy a sacar a la izquierda Bueno Puedo jugar Julio Baez Julio Baez aquí De extremo Estábamos usando siempre En el centro del campo Pero En la media punta En la media punta En la media punta Todo ese carajo ahí Pero Seguro en la media punta Podría cambiarlo Podría cambiarlo Ahora sí ¿No? Ya que estoy Para los cambios Que quedan Pues No se ha carabalero En la portería Que no estoy Quedan apenas 10 minutos de partido A ver qué tal ¿Qué equipo de siguiente temporada? Pues mira Twisting te cuento Estamos jugando con los piratas El estrecho Es un equipo creado Estamos jugando con la base Delta Maraceite Segunda división B Grupo 4 Subgrupo A Me ha metido La locura de la segunda B Y estamos en la primera temporada Apenas estamos jugando La pretemporada De De la primera temporada Y eso Estamos jugando en la segunda B Vamos a jugar en la segunda B Estamos jugando Estamos usando la base Delta Maraceite Pero son los piratas Del estrecho Sí, vale Tenemos nuestro escudo Personalizado Nuestro no personalizado Estadio Ya que vamos A liarla un poco A ver a dónde llegamos Vamos con una de las Primeras plantillas Pero Tenemos ilusión A ver a dónde nos lleva la ilusión Pero la ha tenido No la ha aprovechado Lo vamos a llevar Tengo uno con el Sunderland Segunda temporada ya En Champions Ha conseguido el ascenso Nosotros no sé si vamos A conseguir el ascenso La primera temporada Lo voy a intentar Pero es muy difícil Y más Y más De año De año Con esta segunda B De locura que hay Difícil Vale Vamos a seguir un rato más Llevamos un Más de hora y media Vamos a seguir un poco más Yo creo que hoy Podemos terminar la pretemporada Ya el siguiente directo Sería comenzando La temporada Delta realizada por Jaime Santos 25 años Jugador de banda izquierda Parece buen jugador Lo que pasa que no sé si Va a poder venir Vamos a ir a la reunión ¿Vale? Sobre la política de contrataciones A ver qué nos cuentan La cultura de clubes Fichar jugadores De menos de 23 años Para primer equipo El plan es Trabajar dentro De presupuestos Para sueldos Sí, vamos a escuchar Sugerencias Quieren buscar Un interior inverso María López Silva Es el que está jugando En esa posición Quiero buscar a alguien Para esta posición Pero me gustaría Buscar algo En que centrarme A todo plazo Para identificar objetivos Vale Interior inverso Estilo de jugador Realmente me da igual Calidad actual Pues venga Mínimo 3 Este Mínimo 2 y media Calidad de potencial Disponibilidad Generalmente Rango de edades Voy a buscar un jugador Mayor de 23 años Estoración La prioridad Vamos a ponerla No puedo poner Más en normal Así que Vamos en normal Ahí queda Esa búsqueda Del interior inverso Y vamos adelante Defensa con toque Hombre Pues no nos vendría Nada mal Un defensa con toque No nos vendría Nada mal Un defensa con toque Mark Torrejón Hace 4 años Ha jugado en la Unión Berlín Me interesa Y le gustaría venir También como preparador Vamos a añadirlo Como objetivo de fichaje Vamos a añadirlo A la preselección Reojearlo ¿Tiene otros? ¿Qué me ofreces? Javi López Delantero No necesito Veo al jugador Pero no Está fuera del alcance Alcance Descarta No aparecerá Por ganas de que el jugador No aparezca en búsquedas futuras Y recomendaciones de los jugadores Pues que no aparezca La verdad No tengo mucho Adrián Rivas ¿Qué veas? 4 años Está fuera del alcance Pasando la verdad No creo que vayan a traer a nadie Se me hace la boca de agua Cuando subamos Miedo me da Lo que me den Este año hemos gastado 15 millones Y hemos visto Solo 6 en ventas O eso Yo solo desde el Fútbol Manager 20 Nunca juegue con un inglés Y para mí tiene mucha pasta Y me imagino Lo que tendrán Desde el Premier de base Sí, la verdad que sí Que tienen una locura De presupuesto Aquí por ejemplo Hemos empezado con 6.000 euros De presupuesto 6.000 euros Y al final Es la misma categoría Porque el Sunderland Esta es la tercera Inglesa Y pues estamos En la tercera española Tres categorías españolas Pero sí Los equipos de la primera Es una locura Tener en cuenta también Que bueno La tercera y la cuarta Inglesa son Son profesionales Son ligas profesionales En España no En España son profesionales Primera y segunda Segunda vez Semi Ojo porque van A emitir por televisión Los partidos contra el Marbella Porque aquí los dueños Del Marbella Han soltado pasta El Marbella Que tiene un proyecto Muy interesante Para subir a su Y claro Son partidos Que interesan Y es por eso Que los partidos Del Marbella Los van a transmitir Por televisión Y nosotros Nos vamos a llevar Parte de De dinero Por eso Me parece muy bien Marbella Que tiene por ejemplo A Juanmi Callejón Que ha fichado El hermano de El hermano de Callejón Ha fichado El Marbella Y tiene también Esteban Granero No puede decir Granero Que país Pues no sé Que jugadores Tienes interesantes Mira Redro Es un jugador Muy interesante Yo lo tuve el año pasado En la serie De Bueno La partida que yo hice De Piratas del Estrecho El año pasado Tuve a Redro Atrás de izquierdo Carrilero izquierdo Equipo interesante Sin duda El de Marbella Muy interesante Tercero gastamos 7 Pero vivimos 4 Pudiste gastar 7 millones En terceros Es que eso Te queda una semana Al mercado de traspasos ¿Eh? Que tampoco voy a traer Mucho más No hay presupuesto Ni hay presupuesto Ni tenemos espacio En plantilla Oferta por Torrejón 5 estrellas Tío Voy a empezar a traerlo Cero oferta Un poco más Primero por partido Es un poco alta Es que no puedo pagarle Es que no No puedo pagarte Esa prima Por partido Lo siento Cláusula No deja añadir cláusula Es que no puedo pagarle más Va a rechazar Va a rechazar Marc Torrejón Es que no puedo Pagarte más Es que no puedo Pagarle más El Burnet City Ha hecho una oferta No puedo traerlo Tiene 5 estrellas Me vendría muy bien Como central Pero No sé si verás A Jangel92 Tiene un fútbol manager Con el Marbella No No, no lo conozco Granero ni lo probó Tiene como medio millón De sueldo Y cuando jugaba No era tan diferencial La verdad no me he fijado Los soldos de la plantilla No creo que haya soldos muy altos David García Bueno, pues que David García Es esencial Atrás Los que cobran más Son David García Azdrúa José María López Silva Los mejores de la plantilla Tony Segura Lo está seleccionado Pero también Un jugador clave David González Si le doy continuidad A Tony Segura Pues Tiene un suplente Un suplente de lujo No cobra demasiado Para Para eso Pero bueno Como ahora se ha leccionado Tony Segura Por ejemplo Carlos Martínez Extremo 31 años El director deportivo Va intentando fichar jugadores De momento no me ha fichado ninguno De momento no ha conseguido fichar a nadie Él lo va intentando Él lo va intentando Él lo va tirando ofertas Pero nada, eh Juan Andrés y Luis Castillo ¿Qué pasa? He completado mi informe mensual Sobre las decisiones Sobre fichajes y contratos Abajo podrá ver un resumen De mis consejos ¿Qué hay que cagar con ese? Creo que Juan Andrés Será el jugador más lógico A excluir Para poder cumplir con ella Iniciado ¿Y el otro Luis Castillo? No, Luis Castillo no A Luis Castillo si lo voy a inscribir Porque es un jugador Que me trae ido cedido Para el centro del campo Yo creo que Luis Castillo Debe ser importante Luis Castillo va a ser importante Ojo el tema del Brexit Ha anunciado más detalles Respecto al Reino Unido Y su salida de la Unión Europea A partir del viernes 1 de enero De 2021 Las ligas británicas Que exijan inscribir plantillas Harán un límite De 17 jugadores extranjeros Se aplicará un nuevo sistema De permiso de trabajo Para jugadores extranjeros Que firmen por un Con el Reino Unido Los jugadores nacionales Sub-21 Están automáticamente disponibles Para jugar en todos los partidos Los jugadores De la Unión Europea Que ya estén jugando En esos países Disfrutarán De una situación especial Que les permitirá ser tratados Como un extranjero Hasta el lunes 1 de enero de 2024 Fecha En la que necesitarán Ya un permiso de trabajo En caso de que aún No hayan conseguido La nacionalidad Como parte de esta salida Los jugadores de Irlanda Seguirán siendo tratados Como no extranjeros Para los países Que han dejado La Unión Tema Tema de Brexit Tema de Brexit No sé si lo podrá fichar Pero Frolin Me va genial Máximo goleado en la tercera Y por ahora peleando El Pichichi Y la segunda No sé cómo vamos a ir Si no está libre No voy a poder fichar Vale La selección Contra el castillo A ver Llama Frolin 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 Algo falla ahí Porque no hay Tal y como lo has escrito En el chat No encuentro nada Lo firmé solo porque Sanderland tiene una visión De club de firmar Planos a suecas Pero la verdad No me decepciono ¿Cómo se escribe exactamente? Lo has escrito en el chat No es Un año Y con un valor De 6 kilos Ya Joder Oh, Jesús Una vez ha quedado fuera Sí Se ha quedado fuera Jesús No más de De la convocatoria De la selección española Frolin Esa no creo que sea ¿Es un jugador real ¿Vale o es un jugador generado? No aparece ninguno No, no aparece ninguno No aparece ninguno No aparece ninguno No aparece ningún Frolin Kills Frolin ¿Sabes en qué equipo jugaba? ¿Cuál por el equipo lo puedo encontrar? ¿Cuál es que yo no tengo cargada la liga? ¿Cuál es este? ¿Por eso no me lo encuentra? A muele todo No quiero venir O sea, que todo Todo ha sido casualidad Plantilla De piratas Por decidirse Eros Delgado Se va a quedar fuera Yo lo siento Se va a quedar fuertísima Se va a quedar fuertísima Porque no hay sitio A ver si Si inscribirlo Lo inscribía Pero No hay sitio Y sin sitio Pues Se va a seros No puedo Lo siento Monchaderos Calmar O algo así La liga sueca O algo Calmar FF O sea La Alsbenskan Es la liga sueca La liga sueca La liga sueca La liga de Si además se ve la bandera de sucia Pues Lo que pasará Es que no tengo cargada La liga Hombre Yerites ¿Qué tal? Lo que pasará Es que no Tengo cargados Los jugadores De esta liga O algo Por eso no aparece Es que No aparece Ningún jugador De De ¿Hay otro Calmar? Calmar Ika Espero que sea Este de la Cuarta división Pues Parece Que yo no puedo Encontrar a ese jugador Vale Parece que los jugadores Ya están Cogiendo el ritmo De competición Cosa que me gusta Véis que ya Poco a poco Están Kitu ya está Con un buen ritmo También está Hernández con un buen ritmo David García Spectre Junior Ya hay varios jugadores Con un buen ritmo De competición Y eso es Bueno Asrubal y Tony Segura Se siguen recuperando Dos de su lesión Respectivas Lesiones Y nosotros Que nos vamos a meter A este partido Hay que seguir subiendo La familiaridad táctica Del equipo Hay que seguir subiendo El ritmo de competición Siguiendo en esta Pretemporada Poco a poco Siguiendo trabajando En ello Yo soy muy de Fútbol Manager Por eso no me ha pasado Hasta ahora Fútbol Manager Es El mejor simulador El mejor que es El mejor que es Gracias por ver el video.